En medio de la crisis sanitaria que enfrenta el país hay desabastecimiento de productos fármacos, económicos e incluso se le suman los procedimientos burocráticos para poder acceder a productos de primera necesidad. Así lo afirma Alberto Lacayo. El problema es que ahorita hay solo las alcitromicinas de marca, que son extremadamente mucho más caras que las genéricas y por eso habla la gente de precios exorbitantes que han subido. No, la medicina no ha subido. Lo que pasa es que en los productos farmacéuticos hay marcas, hay marcas mucho más baratas como las indias o las nacionales y marcas caras como las extranjeras. Bueno, en el caso de la citromicina puede ir de un rango de 42 córdobas a las 3 pastillas hasta 1.400, 1.600 a las 3, dependiendo del laboratorio. En cuanto a los productos básicos de protección, hay unas grandes dificultades. Por ejemplo, para traer, si yo quisiera que mi hija en los Estados Unidos me mande dos o tres cajas de mascarillas para uso mío y familiar en mi casa, tengo que ir a sacar un permiso al Ministerio de Salud, lo cual es totalmente contraproducente por los momentos actuales que vive el país, donde debería permitirse que incluso las casas tradicionales comerciales tengan la libre importación, que paguen los aforos, que pagaba la mascarilla y que dejen libremente la entrada, que no tengan que hacer tanto procedimiento burocrático para traer una cosa que hoy esto, el de arriba y el de abajo, son de primera necesidad para preservar la vida. Agrega que el acaparamiento de algunas medicinas de gran demanda ha sido por la falta de acceso a pruebas para descartar el contagio de coronavirus ante síntomas relacionados con la pandemia. Pues definitivamente está fuera de control porque desafortunadamente hubo una avalancha, un acaparamiento por la misma incertidumbre que genera el no poder hacerse las pruebas para saber si estás o no estás con la enfermedad. Si este gobierno recapacita y reacciona favorablemente hacia la población, hoy por hoy debería de abrir las puertas a los hospitales privados, a los laboratorios públicos y privados que quieran importar las pruebas y te imaginás, Marco, la cantidad de plata que se ahorraría en divisa el país por consumo excesivo de medicina, por estar tomándola, por una presunción de que podrías tener el COVID. Y de esa forma nos desengañamos y evitas un sufrimiento enorme también a tu casa. Porque si hoy te daban una calentura con un dolor de cabeza y un poco de moco, por lo general el médico te alarma y dice tratémoslo como que si fuera COVID porque no tenemos la herramienta para determinar qué es lo que es. Marcos Medina, Noticias 12.